Si quieres ganar dinero con tu postura y emprender tu propio negocio, estás en el lugar correcto. Porque hoy te voy a mostrar esta hermosa colección que puedes realizar para tu emprendimiento. En esta ocasión tenemos la parte del vestidito de la pechera muy sencilla de realizar, cuello redondo, manga ciza y sus tirantes bien fino. La parte de abajo lo hicimos voladitos en forma de capas y lo combinamos con un short de color mostaza básico y sencillo. Un conjunto como esto es muy atractivo para los clientes, lo cual te ayudará a ganar muchísimo dinero. ¿Quieres ver el tutorial? Acuérdate que debes unirte a nuestro canal para poder ser miembro y disfrutar de tutoriales y patrones y la ayuda que necesitas para ser una profesional. Recuerda que también tenemos un grupo de WhatsApp donde semanalmente subimos tutoriales que te ayudarán muchísimo. Así que, por favor, hazte miembro desde ya. El siguiente diseño que quería compartir con ustedes es este crop top que utilizamos una tela de algodón muy, muy floreada, lo cual hace que se vea espectacular y muy cómoda. Lo combinamos con una tela Vichy para hacer esta falda muy acampanada y para que tenga esos volados de forma natural. Te invito a cortarlo de forma circular en doble para que quede esas dos capas y se vea sensacional. Miren este short. Es un short bastante cómodo, práctico y perfecto para el príncipe de la casa. Utilizamos un estampado de plumas y se ve bastante hermoso con esa pretina gruesa y muy moderno. Acá tenemos una mincha y un short igual que el que vimos anteriormente, perfecto para ir a la playa, a la piscina y lucir muy coqueta. Acá tenemos un atuendo hermoso donde tenemos una blusa manga larga con volados en la parte de abajo, como si fuera una mini falda. También le agregamos un panty y su mincha para hacer juego y la nena se vea súper coqueta. Este es uno de los diseños más sencillos que tenemos para compartir contigo. Si eres principiante, te recomiendo esa actividad para que practique tu costura. Miren cómo en la parte de la pechera podemos hacer un corte de tela rectangular, doblarla y poder hacer este hermoso resultado. Luego, con la misma tela, rizársela de la parte de abajo para la parte de la falda y sus tirantes. ¡Listo! Tenemos un vestido espectacular y puedes escoger el estampado que más te guste. Nuevamente tenemos el mismo short que vimos anteriormente con pretina gruesa, pero le agregamos detalles de pequeñas piedras, de perlas, para que se vea mucho más delicado. Junto con una bincha que le hace juego. Aprovecha porque diseños como estos son los que está imponiendo hoy día la moda. Este tipo de faldita con tirantes también está imponiendo la moda y son una de las más buscadas. Así que aprovecha porque a pesar de ser muy fácil, te puede ayudar a ganar dinero de forma rápida. Esta es una faldita fácil y sencilla, solo con pretina de elástico y su lacito que le combina. Idea perfecta para que nuestras principiantes practiquen su postura. ¿Y qué decir de este crop top? Nosotros podemos utilizar tela de lentejuelas o tela brillante, escarchada o una tela como esta que se vea sensacional para hacer este hermoso conjunto. Una panty sencilla y un crop top mucho más fácil que se ve muy coqueto. Nuevamente tenemos otro tipo de estampado con este tipo de short de tela gruesa y que sea stretch, es muy importante, con esa pretina gruesa. Miren la gran cantidad de binches y de lacitos que nosotros le podemos agregar. Acá tenemos este de donde utilizamos dos tipos de estampado para la pretina de color rosa y lo demás de un estampado muy lindo y le agregamos sus accesorios. Las telas o de estampados de girasoles hoy día están imponiendo la moda, así que es una genial idea para hacer este tipo de short de playeros. Miren lo hermoso que queda con este tipo de estampado floreado, ¿verdad que se ve genial? Me encantaría saber tu opinión qué tipo de estampado utilizaría. Los estampados de rayas siempre le dan un toque elegante, así que también si buscas elegancia, un punto a tu favor es utilizar este estampado de rayas. También podemos jugar con los colores, por ejemplo utilizar un estampado de rosas como este y resaltar una de ellas con el color amarillo que utilizamos esta bincha gigante. Este short también le podemos agregar detalles como una minifalda para que la nena se sienta cómoda y muy coqueta, donde también utilizamos una bincha que le hace huevo. Miren este short es diferente y en esta ocasión utilizamos una tela de lunares donde también utilizamos una bincha para que le haga huevo. Acá nuevamente utilizamos esta tela gruesa y stretch con pequeñas piedrecitas o laminitas de lunares brillantes que hace que se vea mucho más original. Miren este conjunto tan coqueto y moderno. La parte de la blusa es un crop top, donde le agregamos elástico en el cuello y en la parte del torso. La parte del cuello le vamos a agregar también una tela por encima para que haya osomolado de forma natural y este cuello lo podemos alargar hacia los hombros, algo que hoy día está imponiendo la moda. La minifalda es en capas de color amarillo que combina perfectamente con la bincha. Se ve sensacional y muy coqueta. Espero que te haya gustado toda esta colección y pongas en práctica estos diseños. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!